¡Ey! ¡Hola, Echo One! Oye, ¿sabes? He seguido explorando la nueva versión 3.0 de Be The One Challenge de Guardian Code y me encanta porque tiene muchas cosas nuevas. Así es, nuestros agentes podrán encontrar muchas novedades. ¿Lo sabías que ya pueden actualizar sus datos en cualquier momento? Dejemos que uno de nuestros agentes nos cuente. Desde el SOFO podemos ir a la sala de configuración. Ahí podemos editar datos como el nombre de la institución, nuestro nombre, la contraseña, si cambiamos de departamento o ciudad o si simplemente pasamos de un grado escolar a otro. ¡Eso está genial! Y ahora además de guardar el progreso, automáticamente también lo podemos hacer manualmente. Cuéntanos de eso. En esta versión 3.0 podrás dirigirte a la tuerca de configuración y sincronizar en cualquier momento. Recuerda que tu docente puede ver el progreso que estás haciendo al terminar cada uno de los juegos. Si no tienes internet, no te preocupes. Juega sin conexión y sincroniza la próxima vez que ingreses. Los esperamos para que se registren y fortalezcan su inglés. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!